nuevamente bienvenidos a una nueva conferencia de el submarino bursátil en la cual vamos a hablar de cómo encontrar empresas ganadoras de forma segura que es decir que esas empresas sean seguras que no nos representen un riesgo a nosotros de perder demasiado dinero y también de en esta ocasión no solamente vamos a hablar del proceso en general de cómo encontrar cualquier empresa de cualquier industria que usted esté buscando sino también de cómo encontrar algo específico en el sentido de que si usted por ejemplo por la razón que sea quiere invertir en petróleo o quiere invertir en oro yo en este momento usted va a aprender cómo ir a buscar esas empresas del oro cómo es buscar esas empresas del petróleo o de cualquier otra industria que como le vuelvo a repetir usted quiera o quiera evaluar esto no quiere decir antes de empezar esto no quiere decir de que inmediatamente que usted las encuentre va a poner allí el dinero y se va a ser millonario no hay más procesos que hacer para poder decidir realmente si vale la pena o no invertir pero vamos a hablar de cómo hacer el primer paso que es cómo encontrarla porque nadie por ejemplo si el día de mañana usted ve en las noticias de que a lo mejor una industria interesante puede ser cualquier industria no le voy a decir ninguna de ejemplo pero puede ser cualquier industria como en este caso pues también tenemos vamos a hacer unos ejemplos de de inteligencia artificial y por ejemplo imagínese que usted escuchar alguna noticia de este tipo de industria dijera como invierto yo como sé que que ir a buscar como como sé yo dónde poner mi dinero para poder invertir en inteligencia artificial y pues nosotros le vamos a decir en este momento cómo hacerlo y no sólo repito en esa sino cualquiera así que vamos a empezar el proceso y el proceso es primero antes de eso pues vamos a hacer de una aclaración por qué vamos a buscar industria realmente porque estamos hablando de industria realmente porque no simplemente decir no voy a invertir dinero en la bolsa o en un índice o en donde sea no las industrias son muy importantes porque para si partimos de el concepto básico y lógico y es que es que todo negocio se dedica a algo no todo negocio está para ganar dinero independientemente de que el negocio lo ponga usted o cualquier otra persona una persona que abre una ferretería o abre un restaurante no van a estar en la misma industria es decir uno está en la industria de captar clientes y venderles comida y otro está en la industria de vender cosas que vende una ferretería no lo mismo una farmacia pues está en el negocio de vender medicina entonces no son iguales pero qué sucede con todo esto que cada una de esas industrias se dedican a ganar y por por ejemplo Apple vende computadoras teléfonos y software no va a ser igual que ninguna de las otras que yo le acabo de explicar y así hay de muchas otras industrias que están repartidas en todo el mercado en la bolsa eso ya es hablando de la bolsa muchas veces no lo vemos así en el mundo real pero en la misma calle usted se puede encontrar un supermercado una venta de perfumes o de cosméticos una panadería un lugar donde venden frutas de todo tipo de cosas y todos esos negocios que usted se va encontrando es como si usted estuviera en la bolsa de valores pero al mismo tiempo solamente va caminando por una calle entonces esto en la bolsa está todo organizado con estadísticas con categorías esas categorías pues se le llaman industrias y por eso muchas veces habla gente dice voy a invertir en tal industria no porque usted al final siempre está invirtiendo en algo no y esa es la manera de clasificarla y de ser ordenado muchas personas ni siquiera saben de qué industria es la empresa o la donde abrieron su transacción y pues eso pues también puede acarrear ciertos problemas en el futuro pero en esta ocasión por eso vamos a ayudarle a usted no y decirle que la también que las industrias son independientes una suben pueden estar subiendo y ganando al mismo tiempo porque normalmente cuando algo sube es porque está ganando dinero no una gráfica que sube está ganando dinero los dueños de esa empresa y toda la gente que está invirtiendo en esa empresa normalmente están ganando no a menos que también esto no es no quiero decirle que sea una ley así escrita en piedra y que la tenga que cumplir porque muchas veces también se puede invertir para abajo no y muchas veces si usted algunas están bajando no necesariamente van a estar perdiendo no pero hablando en general hablando de invertir solamente para arriba en el sentido de que si usted pone un dólar ahí y 20 en 20 millones de personas y ponen un dólar también allí en esa gráfica esa gráfica va a subir porque la bolsa sube la gráfica de la bolsa suben cada vez que entra dinero cada vez que la gente compra no eso lo hace subir y entre más suben están más caras las acciones y al final pues esa industria ha subido y está ganando dinero se llama de crecimiento crecimiento no que crece que sube la acción y que todo el mundo gana dinero porque esa industria pues es muy buena no eso en general pero repito también podemos ganar dinero cuando cae la bolsa es otro tema ya y no importa que la industria esté perdiendo porque si usted abre la una transacción para invertir para abajo aunque la industria de esa esté perdiendo pues usted no va a perder sino que va a tener una transacción ganadora no entonces bien aclarando esto normalmente las industrias son independientes que es lo que quiero que le quede no claro que las industrias de el petróleo no tiene nada que ver con la industria del oro o la industria de lo que le explicaba antes de la farmacia por ejemplo que es la industria de de salud no tiene nada que ver con la industria de los restaurantes que es una industria de turismo no en la cual pues las personas llegan y comen no tiene nada que ver tomarse una medicina con comer entonces estas esto estas independencias que aunque funcionan de diferente manera aunque los negocios estén a la par y aunque todas estén inscritas en la bolsa eso hace que todos se muevan diferente no siempre las farmacias les va a ir bien y no siempre le va a ir bien a todos los restaurantes que abran no entonces hay muchos factores no y eso sí quiero que quede claro que son independientes y que se mueven diferente esto es conceptos básicos que siempre nosotros aquí en el submarino bursetti le hablamos y de hecho le estoy poniendo ahí ese truco que dice que si nosotros desciframos las industrias que van a estarse moviendo y también para dónde se van a estar moviendo si para arriba o para abajo pues luego va a ser mejor para usted porque lo que sucede es que si nosotros logramos detectar ya que sabemos que son independientes no que se pueden mover cualquier cualquiera para arriba y cualquiera para abajo pero si nosotros le logramos detectar cómo usted puede saber cuándo se va a mover para arriba alguna como la del petróleo y cuando se va a mover para abajo la del oro usted puede tener dos transacciones al mismo tiempo que le dupliquen las ganancias porque va a tener doble doble de ganancia perdón lo mismo que duplicar valga la redundancia va a obtener doble ganancia porque va a tener dos transacciones una en petróleo una en obra en oro y una para arriba y otro para abajo no eso puede ser incluso multiplicado por varias más puede tener en tres o en cuatro o en todas las industrias que usted lo desee siempre y cuando repito usted sepa lo que está haciendo y sepa hacia dónde se estén moviendo no ahora sí teniendo claro eso vamos a hablar del proceso de cómo detectar estas empresas y para ello vamos a ir al sitio web que es totalmente gratis de usar que se llama finbis puntocom y vamos a utilizar unas cosas que se llaman una manera bonita de decir lo que se llaman análisis fundamental o filtros fundamentales que simplemente se trata de evaluar las finanzas de la empresa cuánto está ganando cuánto dinero tiene detrás de base en para poder operar y cuánto y aquí aparte de lo que se dedica y también que en base a todas esas ganancias que está teniendo últimamente también que se puede esperar de cómo va a ganar mañana o del siguiente año no para que nosotros tengamos claro eso lo que intentamos con esto es buscar empresas lo que se conocen como sanas no empresas sanas son empresas que no están teniendo pérdidas que no tienen ninguna demanda legal que no tienen ninguna fuga de dinero que está haciendo las cosas bien y que sabemos de que podemos poner nuestro dinero allí y que no de repente no nos van a llamar por teléfono diciéndonos mira la empresa que la que invertiste ayer ya no existe porque resulta de que se fue a la quiebra porque ya no vendieron nada y no tenían ni dinero ni para pagar la luz y entonces la oficina cerró eso no lo queremos queremos una empresa sana o el reconocimiento con ganancias con una base que pueda trabajar que no le vaya a desaparecer de la nada eso es lo que se trata con estos análisis fundamentales o filtros fundamentales y luego le he puesto ahí el símbolo más porque a esos filtros fundamentales de finanzas le vamos a poner un filtro que es ya para clasificarlo no por industrias y por su industria ya le voy a explicar esto porque que es lo que no es lo mismo no no es lo mismo una industria que una sub industria la sub va dentro de la industria ya le voy a explicar por qué no y ya luego vamos a hablar de cómo sabemos cuál buscar en principio vamos a ir a fin bis y quiero decirle que yo ya tengo que escogidos todo lo que ya para avanzar mucho más rápido porque también tengo una guía que usted va a encontrar aquí donde no está viendo allí en la descripción del vídeo puede hacer clic y le aseguro que ahí va a encontrar un enlace que donde está todo este proceso bien detallado y bien explicado de por qué así que yo aquí lo voy a hacer lo más breve posible porque lo que nos interesa es buscar luego el segundo filtro no el segundo proceso no así que lo que hacemos es venir a este sitio que se llama finbis puntocom y dar clic en donde dice screener y nos va a traer a esta página que usted está viendo en este momento y aquí todos los le vamos a dar clic donde dice all para que vea todo lo mismo que yo estoy viendo y todo esto son los filtros de finanzas que yo le mencionaba vea los que están en amarillo estos cuatro filtros son los que nosotros hemos recomendado y les recomendamos a las personas que utilicen el primero de ellos es este que se llama market cap vea que le dice aunque está en inglés no se preocupe yo se lo voy a explicar y le vuelvo a repetir de que no sólo se lo voy a explicar en este momento sino que hay una guía detallada de por qué elegimos estas estas cosas no lo primero es marca cap que significa capitalización de mercado que significa que cuánto dinero tiene una empresa de verdad allí detrás de verdad tiene dinero esta empresa o no y ello como son empresas públicas decir que por ley están obligadas a dar las finanzas porque son públicas para eso se llaman así las empresas que cotizan en la bolsa son públicas lo cual significa que tienen que darnos todos los datos no entonces ya esto ya está grabado este sistema lo que hace es escanear o buscar que esas empresas públicas y saber realmente cuánto dinero tienen no y lo que yo le voy a recomendar que le ponga acá usted viene aquí le da clic en idea que lo que tengo seleccionado esto que dice micro over 50 millones significa que la palabra micro no le haga caso porque esto depende de algunos dicen medios pequeños lo que sea no se preocupe yo le voy a decir que son más de 50 millones lo que usted necesita elegir ponga mucha atención que aquí también dice 50 pero aquí lo que dice son que elija o que busque entre 50 millones a 300 nosotros no queremos entre un tope de 50 a 300 nosotros queremos de 50 para arriba y entre más dinero tengan mejor entonces no sé no se me confunda porque ha habido muchas confusiones en esta parte no tiene que ser micro nada más que tenga por lo menos 50 millones de empresas si usted me dirá yo quiero que tenga tanto dinero en recréame que no es demasiado dinero para una empresa que cotiza en la bolsa estas empresas manejan muchísimos millones y para que usted tenga una tranquilidad y una seguridad que sepa usted de verdad que esa es una empresa sana pues 50 millones es lo más o menos lo mínimo que debería usted aceptar de que tenga de dinero esa empresa no otro dato que es el que está acá y dice EPS EPS grow next five years que significa un crecimiento estimado que nosotros podemos esperar para los siguientes cinco años esto significa que en base a todo el dinero que tiene a todas las ventas que está haciendo ellos calculan fórmulas matemáticas y nos dicen mira esto es en teoría lo que esta empresa debería de crecer en los siguientes a cinco años y cinco años pues es un buen un buen número de años para medir el crecimiento de una empresa porque todas las empresas por estadística cada vez que pasa cinco años pues tienen que reinventarse para poder saber si de verdad van a seguir vendiendo a seguir ganando dinero o si ya no van a ganar o se van a ir a la quiebra o ya no van a vender o simplemente van a seguir vendiendo cada vez menos no entonces para que no nos demos uno de estos casos raros en los que las empresas aunque sean bonitas dejan de vender y ya no sirven pues vamos a usar esta fórmula que no la necesita ni saberla usted porque este sistema ya se lo está calculando y lo único que usted tiene que venir es ponerle y yo le voy a recomendar que crezca más de 20 por ciento dice o ver 20 por ciento tiene que ser es más de 20 por ciento que tiene que crecer en cinco años si una empresa no va a crecer en sin ni 20 por ciento en cinco años significa que eso tiene posibilidades de que en el tercero o cuarto año deje de vender y que pues la cosa empieza a ir mal y usted no lo quiere esto tampoco significa que usted va a estar cinco años en esta transacción y que tiene que buscarlo no esto simplemente estamos hablando de estadística de prevenir esto como si vamos a sacar el paraguas aunque no estemos seguros si va a llover o no pero si usted está viendo las nubes pues saca el paraguas porque después le va a ir mal no es como una prevención es un en vez de curarnos después y ver que y meternos en problemas estamos eliminando los problemas no lo hago el precio es muy sencillo el precio de la acción le voy a recomendar que sea de 25 dólares para arriba es decir que no me va a invertir en lugares baratos incluso yo aquí le he puesto 20 porque aquí van de 10 en 10 los valores tienen varios valores raros que no que no van de un de a 100 uno que la cosa que no me sale el número el número 25 entonces le he puesto 20 no se lo puede poner si usted es es un poquito más exigente también no hay ningún problema le puede poner 30 lo que nunca me vaya a hacer es bajar de 15 por más que haga por favor nunca baje de 15 porque porque yo una empresa que da igual si nació ayer si salió ayer a la bolsa o si lleva años ahí una empresa que vale menos de 15 por acción no me va a cumplir los demás requisitos de que tenga dinero de que vaya a crecer en los siguientes años no te crea usted que solamente porque la acción está barata le asegura que eso va a subir no todas las empresas que son baratas cuando entran a la bolsa suben muchas empresas pasan toda su vida y nunca suben y muchas otras incluso hasta quiebran y salen de y se quitan de la bolsa porque porque ya no pueden subir porque no hacen nada entonces no queremos problemas lo mismo es filosofía y menos de 15 nunca yo le he dejado 20 por último esto que dice a ver es volumen es el volumen promedio de transacciones por día muy importante que hace claro esto que son transacciones por día queremos 200 mil esto que dice o ver 200k la casa en inglés significa miles no y entonces lo dejamos ahí o ver 200k que es esto es el número de personas pueden ser personas o pueden ser bancos o pueden ser lo que usted quiera pero es el número de veces que se ha hecho transacciones en estas empresas y por lo menos en la bolsa porque hay cientos y miles y miles de millones de personas invirtiendo entonces queremos 200 mil sé que puede parecer un número alto pero créanme que no es tan alto estamos con la misma filosofía de encontrar lugares sanos y por qué se hace esto porque si yo por ejemplo soy el dueño de una empresa y lo quiero estafar a usted yo voy a puedo fingir de que tengo un montón de dinero que voy a crecer en los que en los siguientes cinco años pero no estoy vendiendo y no le interesó a nadie porque eso es como si yo por ejemplo yo voy por ahí anunciando de que yo mi comida de mi restaurante es la mejor y usted a lo mejor nunca la ha probado puede que lo engañe una vez pero no lo voy a engañar después de la segunda vez que usted va a lo mejor me da una segunda y hasta una tercera oportunidad de llegar a comer a mi restaurante pero al final ya después de dos veces o tres veces de llegar lo que va a hacer es usted decir que yo soy un estafador que vendo caro con la comida y que al final la comida pues no no sirve no entonces en la bolsa de valores esto sucede parecido porque al tener todas estas cosas bonitas decir mira cuánto dinero tengo mira cómo puedo crecer este es mi plan de negocios y voy a crecer un montón en los siguientes cinco años y miren qué bonito todo pero al final si nadie llega a mi restaurante que son esto lo equivalente de las el volumen volumen de gente que come ahí yo si no vendo los 200 mil platos de comida es decir que yo no le intereso ni siquiera a la gente que pasa ahí a que ponga a que se gaste pero ni un café al entrar a mi local de mi restaurante o que nada estas 200 mil transacciones no significa hay personas que pueden estar mintiendo hay poquito dinero 100 dólares 200 lo que sea y hay personas que pueden estar invirtiendo millones da igual es sacar las cantidades de dinero que se inviertan lo que importa es que hay por lo menos hayan un número de 200 mil cosas que de gente que han venido aunque vengan en familias aunque sea un banco aunque sea quien sea pero que se interese y eso lo hace el volumen no hay por eso lo vamos a recomendar 200 mil transacciones no teniendo todo esto lo único que hacemos es bajar un poco más en esta página y vea como aquí está ya la lista dice que nos ha encontrado 284 empresas y aquí está toda esa lista ahora bien hasta aquí es el proceso como en general esto yo siempre lo hemos hecho y siempre les hemos explicado de que así es como se encuentran empresas en general estas son como las mejores empresas de esta semana del mercado mercado las empresas más sana ahora lo que tendría que hacer es empezar a ver 284 gráficas para ver realmente que estarán haciendo esas gráficas y poderse a decidir si voy a invertir para arriba o para abajo en cada una de ellas eso lo hemos hecho en otro video esto hazlo hasta lo básico ahora lo que viene quiero que se fije en esto que dice aquí industria y en esto que dice aquí sector estos son las dos cosas que vamos a hablar de lo que le estaba diciendo yo de antes que le íbamos a sumar ya acabamos de hacer solamente esto no que hemos hecho los filtros de análisis fundamentales los hemos acabamos de hacer y ahora vamos con la segunda parte que es ponerle filtros de industrias y subindustrias quiero que se fijen algo que para que usted me entienda que son las industrias y las subindustrias un sector es una industria a veces le dicen industria normal y a veces le dicen subindustria aquí le llaman industria y sector pero quiero que se fije en alguna cosa si yo por ejemplo doy clic en sector lo que sucede es que se me van a ordenar todos estos sectores como en orden alfabético los filtros siguen ahí todo igual son las mismas 284 empresas las tiene usted aquí sin embargo vea los sectores ya se ordenaron en orden alfabético como esta que dice basic materials y bueno aquí no me salen más porque yo puedo seguirle dando next 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 y vea que voy a ver hasta 15 páginas para que me den las 284 ahora bien esta que dice basic materials es como la industria principal lo que yo le llamo industria ellos le llaman sector no importa son nombres no se preocupe basic material significan materiales básicos de que materiales básicos de que bueno de aquí dice de hoy el que sería el aceite realmente aquí a lo que se refiere es a petróleo no petróleo y gas luego químicos especiales steel es acero todo esto puede ser acero y así un montón de cosas que vea gol es un material el gol está agrupado de esa manera y yo por ejemplo puedo ir a la página 10 sola por mostrarle otra que no sea basic materials otra industria y vea aquí dice service cosas que ofrecen service trucking esto es de camiones de transporte no servicios personales restaurantes restaurante es un servicio que ofrece no y están así como le llamo a esto clasificados no por cada una de estas cosas podemos seguir y por eso eso se llaman industrias y subindustrias las industrias principales o en este caso el sector vea aquí está ahora la tecnología dentro de la tecnología está el internet está software semiconductores porque para poder fabricar las computadoras se necesitan semiconductores no y siguen siendo de tecnología entonces ellos ya este trabajo ya está organizado porque ya ellos me lo están clasificando no tengo yo que estar pensando cómo hacerlo pero lo que quiero que se entienda que sectores la industria principal y la subindustria aquí le llaman industria y está todo esto acá clasificado no ahora bien qué voy a hacer yo con estos dos datos para poder juntar estos dos no para poder hacer ya tengo los filtros fundamentales y ya sé lo que son las industrias y subindustrias como filtro bueno aquí es donde viene lo específico esto es lo general ahora ponga atención con lo específico lo específico es que yo venga y le diga a usted aquí donde dice vea sector e industria si yo me vengo directamente a industria y yo quiero buscar empresas que se dediquen solamente por ejemplo a la venta de autos y parts por ejemplo desde que esto es parte de auto no le doy clic ahí porque porque yo el otro día viene una revista de que de que las compañías que venden partes o repuestos de automóviles pues iban a subir pues a ver si es verdad no es que voy a ir corriendo porque la revista lo decía no yo voy a ir a ver si es verdad como lo hago vengo aquí hago todo este procedimiento y le doy aquí auto y parts me sale una lista tres empresas las voy a ver a ver si están subiendo están bajando bueno esta parece que está subiendo un poquito desde desde lo que vamos estamos del año no pero no tuvo un poco últimamente tampoco estaba bien luego cada una de estas usted le dice bueno está subiendo no está subiendo no está subiendo no pues entonces la revista ever decían la verdad luego voy a hacer otro análisis más profundo y voy a hacer todos los demás pasos y al final voy a decidir si invierto o no pero de esta manera usted lo ya lo sabe no en este caso vamos a hablar de la industria de tecnología quiero mostrársela y vea que cuánta variedad perdón cuánta variedad hay de industria si le pongo en y significa cualquier no es otro de esos genes pero ahora en específico empresas de aluminio empresas de que hacen software empresas que hacen hospitales por ejemplo las empresas de hospitales gol que es oro si quisiera invertir en oro todas estas yo las puedo ir viendo no empresas por ejemplo de que se dediquen que se dediquen a los seguros por aquí lo vi seguros es insurance brokers vea este le doy clic en insurance brokers y de esa manera pues bueno aquí no me he encontrado absolutamente ninguna de insuran broker que me cumpla todas estas condiciones si eso le puede suceder le puede usted bajar un poquito no aquí no le puede bajar un poquito aquí en la ganancia no le pide a 20 por ciento sino que 15 o 10 vamos a hacer un a ver si es si es esto pero solamente para encontrarla no ahí me da unas algunas que tienen menos proyección de ganancias es decir que a lo mejor no va a ganar 20 por ciento en los siguientes cinco años pero sí que podrían ganar 10 por ciento yo no le recomiendo invertir en esto pero solamente para que usted se dé cuenta que le salgan aquí resultados y que pueda ver qué es lo que está sucediendo con cada una de esas gráficas si realmente están subiendo o es verdad que están bajando o es verdad que usted esté informado no porque todas estas empresas que le salen aquí todas se dedican a lo mismo todas dicen vea insuran broker entonces al verlas todas juntas usted va a saber lo que está sucediendo en esa industria puede saber que aquí todas están subiendo vea subiendo 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 la última pues también subiendo entonces ah bueno pues esta es una industria que parece ser que por lo menos lo que va a decir 2019 pues está subiendo no esas cositas usted las tiene que hacer de esta manera nosotros nosotros ahora vamos a hablar de un ejemplo de inteligencia artificial pero antes de ello antes de decirle cómo encontrarlas quiero continuar y decirle cómo usted va a saber cuál industria tiene de buscar porque yo le estoy mencionando por ejemplo de que usted lo único que necesita es elegir empresas por ejemplo de que la inteligencia artificial va a subir que no sé qué la noticia lo de usted usted viene y la busca aquí pero solo si eso sí no 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 tienen ninguna validez de que usted un amigo le cuenta en la calle o que perdón una revista pues le cuente o el periódico mismo lo cuente eso no tiene nada de validez porque eso no sabe si es mentira o de verdad usted puede venir y averiguarlo por su solo pero como usted sabe que clave cuál buscar de todas esas industrias que existen. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Yo le voy a dar un par de claves para que usted sepa que si de verdad una industria es del todo buena o no. Tres cositas que debe de tener una empresa, una industria buena. Y estas son cosas que se debe de grabar, que son bastante sencillas, pero que y hasta lógicas, pero que de verdad que muchas personas las complican y no se las quieran decir a usted. Entonces, en primer lugar, decirle una advertencia. Todas las industrias son buenas, dependiendo del momento. Eso significa que hasta las industrias, lo que hablábamos hace un rato, de que hasta las industrias que están perdiendo dinero, que están cayendo, que los accionistas o los inversores que estén en acciones de esas empresas compradas, hasta esas que están cayendo en ese momento, los que están perdiendo son ellos los que tienen dinero con los antes, antes de que cayera. Pero usted puede venir y abrir una transacción a la baja. Entonces, cómo desciframos o cómo decimos? Luis Enrique, el otro día me gané 100 dólares porque invertí en unas empresas de una industria que estaba cayendo. Esa industria buena o es mala? Bueno, depende de cómo usted lo vea, porque si eso es una industria mala en general, porque le está dando ganas, pérdidas a todos los que invirtieron. Pero también es una industria buena para usted, porque en ese mes que cayó usted ganó dinero. Entonces esto es relativo, no todas son buenas, dependiendo del momento que usted invierta. Si usted invierte para abajo y gana, pues bien por usted. Pero en general no nos vamos a olvidar de invertir para abajo, porque normalmente cuando las personas que invierten en bolsa hablan de estos temas y dicen una industria buena a lo que se refiere, son las industrias que estén subiendo. Eso no quiere decir, repito, que no puede invertir para abajo. No, entonces bien. Ahora sí, empresas con finanzas saludables. Eso es la primera señal y las finanzas saludables son todos estos filtros que nosotros le acabamos de enseñar a poner a usted, no? El capital marca la ganancia esperada para los siguientes cinco años y el volumen y el precio que sea mayor. Eso es una industria que las empresas que usted, por ejemplo, aquí no me salía ninguna porque yo le puse un mayor de 10 por ciento y porque le bajé, pero normalmente yo le yo le recomiendo un 20 y aquí no salió ninguna. Entonces, como aquí no salió ninguna, pues eso significa que dije cero. Resulta que ninguna cumple mi requisito en este momento, a lo mejor la otra semana. Sí, porque esto cambia, pero en este momento no es una buena industria. Esta de insurance brokers no es una, no es una buena industria porque veas que no me da ningún resultado, no algo mejor. Otras y cualquiera de estas otras me ha dado resultado. Veamos alguna empresa. Cualquiera, mira, así que ni me voy ni a fijar solamente por hacer el ejemplo. Vea, aquí me salen dos normalmente, pues a ver eso cambia cada semana, me pueden salir 10, me pueden salir cinco, me pueden salir muchas más. Eso no tiene nada que ver el número, pero es que si no me sale ninguna, significa que no hay ninguna que sea buena en este momento y pues no es una buena empresa, no? No, entonces todo eso se averigua con con esto, con teniendo esto de tener empresas con finanzas saludables significa eso, no tener con esos filtros, lo averiguamos, no? Otro factor es que estas otras empresas están invirtiendo en esa industria y eso significa que tiene futuro. Cuando alguien le diga es que la industria no tiene futuro a lo que se refiere es a que no hay dinero, porque, por ejemplo, ya vamos a hablar de inteligencia artificial otra vez, pero por ejemplo, hay empresas como Google que se dedica a poner resultados en Internet y que así sucedió, que así así empezó. Pues esa empresa ahora está comprando otras empresas que no tenían nada que ver con su buscador original, por ejemplo, Facebook también, que es una red social, que es donde de hecho a lo mejor nos está viendo en este momento, pues Facebook es una red social nada más, pero Facebook ha comprado una empresa recientemente que se dedica a la lo que se llama realidad virtual, que significa ponerse unas unos lentes, unas gafas que se pone usted y esas esas gafas que se pone traen como unos lentes digitales que usted puede imaginarse que usted está en el mar en este momento en la playa o puede que usted vaya conduciendo o piloteando un avión, muchas cosas, no muchos escenarios que le ponen. Entonces eso se supone que es el futuro y Facebook, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque lo que vuelvo a repetir, lo único que hay es un montón de una red social. Usted ya sabe lo que es Facebook, que está ahí todo un grupo de gente, no? Y usted ve fotos de los demás y cositas que se pueden hacer, como este video, no? Que lo puede ver también. Entonces esto es Facebook, pero ellos aún están invirtiendo en más cosas como por ejemplo eso, no? También, por ejemplo, Facebook compró lo que se llama la aplicación de mensajería, una de las más populares del mundo que se llama WhatsApp. También lo compró Facebook y usted me diría y por qué lo quiso comprar? Si eso es para mandarse mensajes y yo también me puedo mandar dinero. Perdón, yo también me puedo mandar mensajes a través del messenger de Facebook. Sí, pero hay gente que no le gustaba el messenger de Facebook y ellos decidieron comprarlo y tendrán sus más razones. Entonces estas que pasa de que si hablamos de la industria en general de la tecnología, podemos decir que la industria de la tecnología es buena, porque otras empresas grandes, otras empresas están invirtiendo y comprando entre ellas otras empresas de tecnología. Decirme que la realidad virtual es buena, es algo, es algo válido, es algo correcto, porque Facebook se gastó un montón de millones y otras empresas como Google se gastaron un montón de millones en realidad virtual. Entonces estas son señales, las noticias le van a decir esto, pero no sólo por ver noticias, sino buscar este tipo de noticias. Es decir, cómo le va a estas industrias? Cómo? Qué? Qué pasa? Pregúntele a Google, vea periódicos, lea y cuando usted vea de que están comprando empresas de una industria, otras empresas u otros bancos o varias gente, no, 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 no solamente inversionistas, porque usted, si yo me tiro un barranco, no se va a tirar usted detrás de mí. Entonces, pero y con esto le quiero decir que por más que yo le recomiende una u otra empresa, no me haga ni caso, porque la tiene que buscar usted, pero no me haga caso a mí, ni a su vecino, ni a nadie que invierta, sino que usted le hace caso a los grandes. Si los grandes bancos están poniendo dinero, invirtiendo dinero en nuevas industrias, esas nuevas industrias significa que son buenas y que tienen futuro, porque las empresas quieren ganar más dinero y saben que a futuro van a ganar ahí. Entonces esos son los ingredientes, no las cosas. Y por último decirle que, aunque pueda haber una advertencia nada más última, que es que aunque pueda haber nuevas empresas dentro de una industria, por ejemplo, dentro de sí, por ponerle un ejemplo, hay una estafa bastante popular y antigua que se hizo en en y que a veces incluso todavía sigue haciéndose en la bolsa con unas empresas que salen a la bolsa, que valen muy, pero muy poco dinero, valen casi nada las acciones de ellas. Y lo que sucede con estas empresas es que ellas, por ejemplo, puede ofrecerle a usted ser el próximo Google o también pueden ofrecerle curar el cáncer mañana. Ojalá que fuera así, ojalá que pudieran curar el cáncer de una sola vez, pero también no solamente porque ahora yo salgo a la bolsa, voy a curar el cáncer, no eso puede ser hasta una estafa, porque si hay empresas millonarias no lo están haciendo, una que viene llegando, pues es muy difícil que que lo consiga, no normalmente no todo lo que brille es oro y hay que ser un poquito más descuidados, más cuidadosos y no tan descuidados de solamente tirarse ahí a la piscina solo porque nos están diciendo que todo es color rosa. Muchas cosas que hay que verlas por varios ángulos para poder detectar si es verdad que no están mintiendo o no. Entonces, por muy baratas que sean, usted no se meta, no se empresa a esas nuevas empresas que salen a la bolsa y que ofrecen cosas que parecen increíbles. Normalmente es porque son increíbles, porque es que no existen o es mentira. Entonces, no aléjese de las de las empresas nuevas, especialmente esas baratas, no? Ya usted tiene sus filtros y no, no vaya a invertir. Hay empresas, repito, de que tenían que empiezan valiendo menos de un dólar céntimos, de que se llama incluso Penny Stocks y que el 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 lobo de Wall Street de la película estafó a un montón de gente alrededor de todo Estados Unidos, porque le vendía a esas empresas y esas empresas nunca subieron. Hay empresas que llevan toda su vida allí valiendo eso y nunca sube. Y eso no le va a dar a usted ganancia solamente porque sea barato. No, no se preocupe que usted con 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 un poquito de dinero todavía puede invertir, no necesita. Si usted tiene 100 dólares, 200 dólares, usted puede comprar cosas que aunque estén caras, le van a dar ganancias, pero de forma segura, no sólo por comprar más, va a tener más ganancias. Al final, a lo mejor les acuerda salía hasta más caro. Así que no se preocupe de buscar nada barato. Ahora sí, vamos a hacer ya un ejemplo en donde nosotros hemos hecho el trabajo por usted y por ejemplo, hay personas que nos han preguntado qué opinamos nosotros de invertir en la industria que se llama inteligencia artificial. Eso quiere decir empresas que se dediquen a eso. Entonces, cómo se hace esto? En primer lugar, decirle de que una rápida búsqueda que nosotros hicimos por Internet acerca de las empresas de inteligencia artificial, porque por ejemplo, aquí lo primero sí que nosotros venimos y hacemos estos pasos que yo le he puesto pues estos pasos aquí no dice ninguna artificial intelligence o qué significaría eso? No, inteligencia artificial. Entonces, cómo hacemos? Bueno, para empezar hay que ser un poquito más pensativo y decir, bueno, la inteligencia artificial a qué industria pertenece, pertenece a la industria de tecnología. Entonces yo voy a empezar por buscar acá de la empresa de tecnología y pues aquí podría ponerle yo. Buscar eso, no? La tecnología puede ser información, Internet. Esto mira información, technology service podría ser una que yo podría empezar a buscar por ahí. Ahora bien, esto porque yo ya lo sé, no quiero, quiero ser justo con usted, yo ya sé esto, no? Pero si yo no supiera ni siquiera qué diablos es la inteligencia artificial, lo que yo puedo hacer es ir a Google y preguntarle a Google y decirle qué es la inteligencia artificial. Google me va a dar la respuesta. También se tiene que tomar un ratito de investigación. No se crea usted que todo lo que usted va a ganar de dinero rápido va a ser porque va a dar dos clics y ya busca qué es inteligencia artificial, qué es realidad virtual, qué es esto, qué es lo otro. Y Google está para eso, para decirle no usted lee qué es. Por ejemplo, si usted leyera lo que significa inteligencia artificial, usted sabría de que ellos lo que la inteligencia artificial tiene que ver mucho con la información, porque lo que son son analizar un montón de datos. Entonces para esos datos se llaman información. Entonces, por eso aquí dice información technology y por eso no le estoy dando en la de Internet ni le estoy dando en ninguna otra que, por ejemplo, esto que dice información y de ley delivery service, que no tiene nada que ver. Estoy dándole en información tecnología. ¿Por qué? Porque es de tecnología y sé que la inteligencia artificial necesita información. Entonces, por eso le doy ahí y lo hago. Esto, repito, me lo dijo Google. Si yo no supiera nada, esto me lo dice Google, no me dice busca empresas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como analizar datos. Ah, bueno, entonces yo necesito empresas que analicen datos, que analicen información y aquí tengo algunas. Y lo que yo tendría que ir a ver es a qué se dedica cada una de estas empresas para ver si estas empresas realmente se dedican a eso o a otra cosa, porque si no, pues yo voy a seguir buscando aquí empresas en industria, perdón, en industrias parecidas. Puede ser la de software, porque puede ser un software, también un programa de computadora que use de inteligencia artificial. Entonces yo puedo seguir buscando si no encontrar. Ahora bien, decirle cómo se busca esto, cómo sabemos qué es cada una de estas empresas? Rápidamente yo le voy a enseñar este sitio web que se llama. Bueno, es el mismo, no, pero le voy a recomendar este sitio que es muy bueno, que se llama finance Yahoo punto com es Yahoo, pero en su modalidad de finanzas. Por eso tiene que llevar aquí finance o si solamente pone Yahoo finance en Google le va a salir este sitio. Antes de nada, aclarárselo, está también en español. Lo que sucede es que en español antiguamente tenía sus limitaciones. Vea que todo cambia, ya está en español y usted me dirá por qué me está recomendando el inglés. Yo no sé inglés o aunque sepa inglés, no me gusta hablar inglés, etcétera, etcétera. No se preocupe, aquí puede hacerlo. Lo que sí le digo es que no todo no está del todo traducido. Ellos lo están intentando mejorar. Es verdad que hace unos años Yahoo lo estaba haciendo muy mal, pero ya ahora ya compraron esa empresa y ahora la nueva dueña de esa empresa, pues de Yahoo ya está como arreglando todo. No, entonces se puede confiar. Entonces, por ejemplo, vea, yo le voy a enseñar a hacer esto en inglés y en español. Por ejemplo, si yo vengo y quiero saber a qué se dedica Epan Epan Systems. Vamos a ver a qué se dedica. Yo voy a venir primero al sitio en inglés y le voy a son los mismos pasos, nada más que vamos en inglés y español. Se lo enseñó los dos, porque si no lo ve en español, pues tendrá que verlo en inglés. Vea Epan. Epan System. Esto ya me lo da, le doy clic ahí. Voy a hacer lo mismo en el sitio en español y vea que también me lo va a encontrar. Epan. Está aquí. Vamos a dejar que cargue. Ahora vamos a volver mientras carga eso al sitio en inglés y aquí está. Cómo se aquí me da un montón de datos. Esto que dice Charles es para ver la gráfica. Ya la vamos a ver, pero lo que nos interesa para saber qué hace esta empresa es venir aquí donde dice profile que en español en el sitio en español. Sería perfil. perfil. Y una vez aquí en perfil. Vamos abajo. Y vea lo primero. Lo que nos dice no información y tecnología, vea que tiene veintiocho mil cuatrocientos empleados. Esta no es una empresa pequeña. Por qué no es una empresa pequeña? Porque es una empresa sana. Por qué sabemos que es una empresa sana? Por todo el trabajo que hemos hecho. Entonces venimos. Incluso nos da hasta su sitio web y todo. Allí en el sitio web también le puede decir a usted lo que hace. No si no le aparece aquí. Tiene todo esto para abajo. Le dice hasta dónde está la oficina. Mire, esto es información. No ahora bien. Esta parte lastimosamente está en inglés en esta empresa y en algunos. La mayoría está en inglés, pero esto es lo que realmente le está diciendo qué es lo que hace esta empresa. Si usted no sabe inglés, usted se va a Google y traduce esto en el traductor de Google. Entonces así va a saberlo. Yo en este momento, pues le voy a explicar a usted que dice que proporciona software y. Plataformas digitales, especialmente en Norteamérica, Europa y nacional, porque está hasta en Australia, no el software que tiene. Hace product research, que significa investigación de productos, diseña nuevos experiencias para los clientes, para que los clientes puedan tener mejores experiencias de compra y de cosas. Y es un montón de cosas que no lo voy a aburrir leyendo, porque esto es solamente un ejemplo. Pero muchas de las cosas, vea que por ejemplo, aquí dice que esto es una empresa tecnológica, habla de IT y aquí podría usted fijarse bien si tiene algo que ver con inteligencia artificial. Entonces, si no tiene nada que ver, dice bueno, pues esto no tiene nada que ver y de esa manera, pues ya no lo podría hacer, ya ya no sería eso. Ahora bien, no lo voy a aburrir aquí. Nosotros tenemos cosas que le podemos. Tenemos recomendaciones también en Google, no solamente puede poner a qué se dedica la inteligencia artificial y buscar este proceso, sino que también le puede preguntar lo que usted quiera. Eso es lo bueno de la era en la que vivimos, que es la era de la información y que preguntándole a Google pía o puede. Podemos llegar hasta el fin del mundo, no? Entonces. Vamos a ir a lo que le ponemos recomendaciones de empresas Google de empresas de inteligencia artificial y podemos buscar ahí y luego pues no vuelvo a repetir que cuando le pregunte a Google Google no es su papá Google no le va a decir dónde poner su dinero, pero si le va a decir más cosas y usted después va a hacer este trabajo que estamos esperando. Solamente estamos hablando del primer paso. Vamos a ir a buscarlo a Google. Ay, si ya lo sabía, señor. Para eso lo busco en Google. No, pero cuando Google nos dé los resultados, vamos a hacer todo lo que hemos aprendido. No es que solo la empresa que nos dé Google ya está. Esa vamos a poner nuestro dinero. Cuidadito con esto. Ahora bien, las predicciones, las recomendaciones que nosotros le traemos son algunas de las que dijo Bill Gates. Vamos a hablar de tres tres recomendaciones que nos hizo y es que Bill Gates es el presidente o el fundador, fue el presidente y fundador de la empresa que se llama Microsoft, no la 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 empresa que 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 es dueña del sistema que trae las computadoras que se llama Windows. Entonces este hombre es uno de los más ricos del mundo, fue uno de los más ricos del mundo. Ya no lo es, pero sigue citando ahí en los primeros cinco porque tiene mucho dinero y se supone que es muy inteligente por eso, porque tiene mucho dinero y hizo unas predicciones en en 1999 que se cumplieron y luego ha hecho otras que las hizo en 2017 para los siguientes años, que en teoría también se deberían de cumplir, porque no son predicciones como si fuera Nostradamus o si fuera algo que ve las estrellas, sino que son predicciones basadas en estadísticas y datos de finanzas, no cosas que él ya ha analizado con sus equipos de trabajo. Pero él es inversor, él sabe y él ha hecho todo este trabajo de análisis mucho mejor que cualquier otro lo puede hacer porque es millonario y porque puede contratar a quien quiera y al final pues tiene más información privilegiada y ha decidido compartirlas y las. Una de las cosas primero decirle solamente para que vea usted que Bill Gates no estaba jugando cuando hizo esas predicciones, porque algunas de las predicciones usted puede buscar luego en Google es que él dijo en 1999, cuando el Internet todavía estaba como estaba empezando, él decía de que íbamos a poder comparar precios con un clic y eso ya existe. Y ahora a usted le parece mentira porque usted pone cosas en Google y hasta le compara los precios, incluso en Amazon, en eBay, donde sea que usted compre. Y eso ya existe, pero en aquel entonces ni siquiera existía lugares de eso y no podíamos hacerlo. Entonces es una predicción que existen aparatos móviles en aquel entonces no había ni siquiera teléfonos iPhone. El iPhone salió después de eso. Luego tenemos pagos online y hasta atención médica por la web. Por supuesto que existe, aunque esta parte de atención médica todavía está por avanzar más la tecnología, pero sí que nos puede dar una consulta algún doctor todavía y pagos online. Pues por supuesto que ya existe y que antes era muy difícil hacer. De hecho, en aquellos entonces, cuando nosotros empezamos nuestros negocios en Internet, era un martirio poder encontrar a que como alguien podía pagar, pagarnos con tarjeta y eso se está solucionado. Asistentes virtuales, asistentes virtuales son como robots que hablan y que nos dicen cosas. Eso existe y también está. Entonces hay muchas redes sociales en aquel entonces no existía Facebook ni nada de eso. Y ahora está. Interacciones en vivo. Esta clase que estamos dando es totalmente en vivo y no, no, no. Eso obviamente no existía tampoco. Entonces esas predicciones, la gente, pues le gustó saber y comprobó o confirmó de que Bill Gates obviamente sabía de lo que estaba hablando y a partir de ahí vino e hizo esta noticia. Así que no la he encontrado yo en español, así que se la voy a poner en inglés, pero no se preocupe porque yo se lo voy a explicar en español. Pero son tres cosas, las tres industrias que él dijo que en los siguientes diez o veinte años iban a crecer mucho, que él miraba mucho potencial. Una de ellas es artículo. Está en inglés, es lo mismo. Inteligencia artificial es la primera que dijo. Bueno, no están en orden, pero esas son las tres que dijo y por eso vamos a hacer el ejemplo de inteligencia artificial y lo estamos haciendo. Ya lo vamos a terminar de hacer y energía, energía. Estamos hablando cuando hablan de energía, hablan de cómo nosotros podemos tener luz, energía eléctrica y en nuestras casas y para un caso y para gasolina, para nuestros automóviles y todo lo que nosotros consumimos. Entonces, cómo conseguimos energía? No solamente hablamos de gasolina, ni solamente hablamos de de petróleo. Hablamos de todo tipo de energía, energía de viento, energía generada por las olas del mar, energía de 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 cualquier tipo nuevo que se invente, de todos los tipos de energía, porque el ser humano, pues cada vez somos más y vamos a necesitar otra fuente de energía que nosotros podamos administrar no solo en precios que sean más baratos, sino que también sean más eficientes y que no contaminen el ambiente. Entonces todo lo que te dedica energía a vender energía, pues eso es para nosotros para Bill Gates, una de las de las mejores predicciones que hay y no solamente para Bill Gates, sino que hay muchísimos. Déjeme decirle que no solamente le estamos haciendo caso a un hombre. Obviamente no es cualquier hombre, es Bill Gates, que tiene un equipo de trabajo que él pues ha hecho esta investigación, pero también hay muchos inversionistas que están totalmente de acuerdo con esto. No, así que no, no es que solamente un agente se lo haya dicho y biociencias. La biociencia es como lo mismo que biotecnología, la biotecnología son nuevas formas de de que usted lo atienden en el hospital. Es decir que, por ejemplo, para un examen de sangre puede que ya ni siquiera le tenga que pinchar a usted con una aguja, sino que se lo pueden hacer de una manera mucho más fácil. Cositas como esa, no? Ahora también empezamos ya a hablar en sistemas más avanzados. Ya hay robots que pueden hacerle una cirugía a usted y no y sin equivocarse, porque el humano también se puede equivocar con el respeto que se merecen los doctores, no? Pero para mejorarlo y así muchas cosas que tengan que ver con la vida de medicina, pero con tecnología, porque normalmente antes la medicina y la tecnología. Y ya no estaban tan amigas y eso ya en los últimos 10, 20 años ha cambiado y ya que nos pueden que traen un chip incorporado para que nosotros nos puedan ver por dentro. Hay de todo y poco a poco va a avanzar más y va a ser cada vez más común. Y esa industria a medida avanza, pues puede haber empresas que se dedican a eso, que si nosotros invertimos en ella, pues nos van a generar dinero. Así que aquí las tiene inteligencia artificial, energía y biociencia. Estas son las empresas que usted tiene de buscar en este momento. Yo voy a compartir con usted. Ya hice el trabajo de buscar de esta manera como usted acaba de aprender en esta clase. Y para terminar, el regalo que le vamos a dar es cómo y cuáles son estas empresas de vida y perdón, inteligencia artificial. Luego usted, pues ya haciendo estos procedimientos que le estamos explicando para venir a buscar de estos otros dos tipos. No? Así que vamos a hablar de los ejemplos de inteligencia artificial, de cómo buscar o encontrar y encontrar inteligencia artificial. Y para ello vamos a hablar de varias empresas. La primera de ellas es la que se conoce como envidia, se llama así, envidia, no se pronuncia envidia. Esta empresa es una empresa que se y el símbolo que le he puesto. Este es el símbolo que usted puede buscar la gráfica de ellos. De hecho, vamos a ir a Yahoo y vamos a poner el símbolo para que usted lo vea en B. Ahí está, mire, envidia. Esta es una empresa que se dedica a. Yo le voy a contar ya lo que se dedica, no es necesario que lo vaya a leer porque yo le he hecho el trabajo, pero vea que aquí dice que se dedica a realizar, a fabricar, perdón, tarjetas gráficas para las computadoras. Qué significa esto? Significa de que todas las computadoras tienen un monitor donde usted ve la pantalla, no una pantalla que usted la ve. Entonces, para que esa pantalla se encienda, que usted pueda ver tele y pueda hacer lo que sea y ver esta conferencia que está viendo en su computadora o en su tablet o en su teléfono. Para eso, por dentro ahí de ese de ese de ese dispositivo, de esa computadora, por dentro trae una cosa que se llama tarjeta de video, que es la que reproduce el video. Entonces ellos lo fabrican esta empresa que se llama envidia, fabrica eso. Qué es lo que sucede? Qué tiene que ver ese video con la inteligencia artificial? Tiene que ver de que así como hay videojuegos que cada vez son más avanzados y más reales, que usted vea que antes eran como muñequitos los videojuegos y ahora los videojuegos son que parecen gente de verdad. También las películas de muñequitos también han avanzado mucho y cada vez los dibujos son mejores. Entonces estas empresas se dedican a eso y aparte de eso, envidia ha realizado un trato con otras empresas para poder venderle o fabricarle tarjetas gráficas para automóviles inteligentes. Esto significa que le va a poder vender tarjetas, va a crear tarjetas que todavía no existen, las están creando, las están diseñando para que el automóvil tenga como una cámara y que pueda procesar si hay una persona adelante, si hay otro carro o un estorbo adelante, un obstáculo, si así hay algo adelante y para que no choque y para que vaya por su calle y de estos automóviles que son el futuro que se van a conducir solos. Entonces, cómo lo hacen estos automóviles? Con cámaras, pero las cámaras necesitan saber lo que ven y envidia va a estar desarrollando tecnologías que le permitan a esas cámaras detectar y hacer frenar el automóvil y conducirlo bien. Entonces es una empresa que, aunque no se dedica exactamente solamente a inteligencia artificial, es una empresa que usted puede invertir porque si ellos ya están desarrollando esa tecnología que van a vender luego no hay que le va a traer dinero. IBM es la empresa IBM, que es una de las más famosas y más antiguas que existen en la bolsa y qué sucede con IBM? IBM vende computadoras y vende calculadoras y vende un montón de cosas. Una empresa de tecnología una de las más grandes, repito. Sin embargo, no es por las que venda computadoras que la queremos, sino que lo que tiene que ver o la o su relación con la inteligencia artificial es algo que se conoce como Big Blue Big Blue es una máquina que fue inventada a finales de los ochenta, que era la primera, quizás, máquina de inteligencia artificial. Es como un robot pensante que ellos inventaron ya, ya llevan varias décadas de tecnología. Es una de las empresas que más, más pioneras o más antiguas que se que existen y que también se empezó a meter en inteligencia artificial. si usted busca estas palabras en Google, IBM Big Blue, va a poder leer la historia de que en aquel entonces hay hoy todavía, hace poco volvieron a jugar ajedrez. El campeón, uno de los campeones mundiales de ajedrez tenía un reto con esta máquina y cada vez esa máquina se entrenaba jugando en ajedrez con ese campeón mundial, que no le ganaba a nadie, pero a la máquina pues sí que le costaba ganarle, hasta que al final los de IBM la hicieron tan buena que un día le ganó al campeón mundial. Entonces, eso lo hacen con inteligencia artificial y ahora ellos se han juntado con una empresa que se llama Red Hat. Big Blue ya lo tenían de antes, no? Que es ese robot y lo han seguido mejorando y ahora se han juntado con una empresa Red Hat, que es una empresa que que básicamente dueña o provee un sistema operativo que se llama Linux, que no se lo va o andes, lo mismo no está hecho Android, por ejemplo, teléfonos Android, no? Entonces no lo quiero yo complicar a usted demasiado. Pero Bill Gates, perdón, esta empresa de Red Hat, cuando se juntó con IBM han hecho un trato para utilizar la tecnología Big Blue con la tecnología de Linux que ellos tienen para poder crear nuevos asistentes y nuevas cosas, nuevas aplicaciones en inteligencia artificial. Así que donde usted tiene que invertir en IBM o también en esta empresa que también cotiza en la bolsa que se llama Red Hat. Ahora bien, habiendo dicho eso, los 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 viejos conocidos de siempre también son verdad. Por qué? Porque, por ejemplo, Google tiene un asistente, un asistente desde que usted le dice al teléfono o que Google le dime dime cómo está el clima. Entonces, si usted le dice dime cómo está el clima, Google Google se lo dice. Eso es un asistente que le está escuchando su voz y eso utiliza inteligencia artificial, porque usted solamente le está hablando y él está entendiendo para entenderle es como un robot que le entiende. Google también tiene dueña de un teclado que se llama tipo ar o geboar en español. Si lo quiere así, usted le dicta así hablando, así como estaba hablando yo ahora y el teclado estaría leyendo todo lo que yo le estoy diciendo y escribiéndolo. Eso existe, usted lo puede instalar, es totalmente gratis y ese dictado. Si usted alguna vez en la escuela le decían de que no le permitían los trabajos, que los trabajos los tenía que escribir a máquina en las máquinas antiguas que existían, que tenía que estudiar mecanografía o incluso si era en una computadora hoy de nuevo, que usted tenía que escribirlo todo, digitarlo en el teclado y como en aquellos entonces hubiéramos deseado tener un robot como el de que Google nos acaba de inventar en el que simplemente nosotros le empezamos a hablar y ya nos tiene hecho el documento entero. Entonces, en aquel entonces la tecnología se empezaba, Google la perfeccionado y ahora es tan novedosa que hasta lo dan de gratis en los teléfonos. Así que eso existe ahí. Entonces, por qué le cuento todo esto? Porque Facebook también está, no son competencias de Google. Microsoft es competencia de Google también, entonces todas son competencias y todas tienen muchísimo dinero. Entonces estas empresas siempre van a estar compitiendo y comprando otras, tienen tanto dinero que van a comprar otras empresas de inteligencia artificial y de lo que sea. Entonces siempre tiene que estar pendiente de que estas empresas son buenas porque tienen dinero son sanas y pueden invertir en otras empresas que les pueden traer mejores beneficios. Una empresa así que a lo mejor no conoce, pero que es bastante grande también se llama esta que se llama Salesforce 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 como le quiera decir usted, no importa Salesforce es una empresa que se dedica a que tienen una plataforma de ventas. Ellos le ofrecen la creación de sitio web y de todo lo que usted necesita para poder poner un negocio en Internet y poder cobrar las herramientas que ellos le dan. Entonces es la empresa que se dedica a eso más grande y que tiene el mejor software de los mejores, no lo mejor, no es el mejor porque para gustos hay colores, pero es de los mejores y es muy grande. Y ellos para todo esto de ventas, para ese software, para esa plataforma que ellos tienen utilizan inteligencia artificial y también están poniendo mucho dinero en inteligencia artificial y la van a utilizar esa inteligencia artificial para poder ayudar a mejor a todos los clientes y a todos los sitios web y a toda la venta y a todas las cosas que hay. Entonces. Entonces. Para eso usted, esta empresa también le puede tener beneficio, no? Entonces estas empresas están metidas hasta en la creación de automóviles inteligentes y no y de todo esto que le dicen de que le digo de asistentes, de dictado y todas esas cosas. Así que son buenas empresas que se dedican a inteligencia, a inteligencia artificial. Por último, dos, una que se llama Baidu y el símbolo es esto que se llama Bidu realmente este mayúscula, pero no importa. Bidu es el símbolo en la bolsa y Baidu que Baidu no le voy a marear ni aburrir. Es simplemente lo que es el equivalente al Google de China. En China las personas no tienen acceso a Internet como nosotros normalmente tenemos, sino que está un poco restringido. Por ejemplo, ellos no pueden usar Facebook, no pueden usar Google. Entonces allí hay otro Google que está en una empresa privada, pero que también tiene permiso, tiene que tener permiso del gobierno de China. Entonces ellos tienen su propio Google y se llama así, se llama Baidu y es igual de grande y de millonario de Google que Google, porque aunque solo existe en China, usted sabe que en China hay muchísimos millones de habitantes que lo están utilizando. Entonces esa empresa pues tiene dinero y es exactamente Google, pero en China y por eso va a invertir mucho en en inteligencia inteligencia artificial también. Y por último, pero no menos importante, una empresa que tampoco a lo mejor le suena a usted se llama Delphi Automotive y esta es una empresa que es de Inglaterra, pero que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y el símbolo es este. Con esto lo va a encontrar de LPH. Esa es una empresa que fabrica automóviles y que ahora va a fabricar esos automóviles en forma de que sean inteligentes, no lo mismo que estamos hablando y para que un automóvil sea inteligente, pues necesita inteligencia artificial, no para que pueda conducirse solo. Sucede de que ellos han hecho un trato con la empresa que fabrica los procesadores que van dentro de las computadoras, los procesadores que se llaman Intel, no es una marca así como Nvidia de tarjetas gráficas, este de procesadores, no? Entonces es una empresa muy grande también Intel, que también es bastante antigua y ellos fabrican los procesadores que traen todas las computadoras. La mayoría, entonces incluso una Mac, una computadora Apple, incluso trae ya procesadores Intel, así de grandes son. Entonces, para que usted sepa, pues Apple depende de Intel realmente porque es muy grande y ellos le fabrican los procesadores que llevan sus computadoras y si les deja de vender procesadores, pues las computadoras simplemente no ya no podrían encender. Así que Intel le va a junto a IBM, junto a esta empresa que se llama Delphi Automotive, pues van a fabricar los tres juntos, juntando sus tecnologías inteligentes, van a construir o a fabricar automóviles inteligentes. Así que estas son las empresas. Espero que haya tomado nota. Son las empresas que nosotros ya le hemos encontrado. Por supuesto que habrán más. Esto no quiere decir salga corriendo y ponga dinero en esas empresas. Se lo vuelvo a repetir. Ya se lo he insistido toda esta conferencia. Y lo que sí quiere decir es que los siguientes pasos siguen. Y ya usted ya aprendió a buscar cualquier empresa de cualquier industria. Yo le he hecho incluso el trabajo para que busque en otras industrias, pero también le he hecho el trabajo para que ya aquí ya sólo listo de este sugerencia de estas empresas de inteligencia artificial. Ahora bien, tiene que ir a ver la gráfica de esas empresas, hacer análisis técnico, analizarles cuál es el momento de entrada, porque no significa que usted va a poner el dinero solamente hoy y dentro de diez años lo va a sacar y va a ser millonario. No hay muchas formas de invertir, muchas estrategias que puede hacer que aparte usted tiene que ver más clases nuestras, que son gratis también, que donde nosotros le enseñamos los procedimientos que usted necesita hacer a continuación. Simplemente no se lo puedo enseñar todo en un día, porque esto no es magia. Pero esto es lo que hemos cumplido la clase del día de hoy. Si usted quiere tener más clases como estas, vaya a nuestro sitio web y suscríbase a lo que se llama nuestro plan de estudios VIP, que consiste en estrategias que le van a ayudar a invertir no solamente en inteligencia artificial o en una sola industria, sino en todas las industrias que usted quiera durante todo el año. Y eso implica invertir en cuatro áreas principales o incluso cinco, como son las acciones, opciones futuros, forex e incluso las cripto monedas que son recientemente nuevas. Entonces estas son las cuatro o cinco áreas en las que nosotros recomendamos invertir para que usted siempre tenga un bajo riesgo, porque a veces cuando usted ya aprende a invertir con bajo, perdón, cuando usted aprende ya a evaluar el riesgo, se da cuenta de que a veces el riesgo está alto y a veces está bajo. Y cuando está alto, pues no es recomendable invertir, pero en vez de quedarse sin invertir o invertir con ese riesgo alto, arriesgándose a perder, lo que nosotros hacemos es decirle, mire, si las acciones tienen riesgo alto, váyase e invierta en futuros, que los futuros ahora están riesgo alto también. Bueno, pues nos vamos a ir a forex, porque está en bajo. Ahora se vuelve a poner forex alto. Bueno, pues nos regresamos a acciones que a lo mejor ya el riesgo ha bajado aquí y vamos a dejar. Entonces usted va a tener muchas formas, muchas estrategias de poder saltar y mover su dinero en cada una de estas áreas, dependiendo de dónde, del riesgo que tenga. Y esto esto le va a permitir a usted dos cosas diversificar, lo cual significa reducir el riesgo, porque siempre va a estar invirtiendo en bajo riesgo y al mismo tiempo le va a permitir nunca quedarse sin invertir, porque siempre va a tener un lugar donde buscar más oportunidades y donde implementar más estrategia. Esto no solamente un curso de que dura un par de horas, sino que es totalmente todo un plan de estudio con cientos de videos que en orden usted va a ver para que usted se convierta en un dominador, en un inversionista que pueda manejar un negocio con una estructura real, igual a lo que hacen los profesionales, que es mover su dinero de un lado a otro. Además, vamos a complementar todos esos estudios con alerta desde la primera semana, alerta donde nosotros hacemos el trabajo por usted y todas las semanas le escribimos con un mensaje diciéndole aquí es donde usted tiene que invertir y aquí es donde usted tiene que abrir y aquí es donde usted tiene que cerrar con ganancias o con pérdidas y todo lo que usted tiene que hacer para poder empezar a practicar con cantidades pequeñitas de dinero. En principio, obviamente, porque no vamos a meter de golpe un montón de dinero, sino que poco a poco con cantidades pequeñitas y después vamos a ir subiendo esas cantidades hasta que ya sean cantidades grandes. No entonces de esa manera, pues usted va a poder va a poder tener estas alertas que serían como sus prácticas iniciales, al mismo tiempo que se mantiene estudiando en la teoría que esa teoría, aunque sea aburrida, no se va a aburrir, porque no creo que sea aburrida, porque esto le tiene que gustar. Pero imagínese que se aburrieron, pues nosotros tenemos ahí la práctica y de esa manera, pues tenemos un balance ideal entre teoría y práctica para que usted avance todo esto, no la recomendación. Nosotros siempre la vamos a hacer para que tenga un broker legal, muy importante, porque no trabajamos. De hecho, nosotros no, no, no tenemos nada que ver ni cobramos nada de ningún corredor de bolsa. Simplemente le recomendamos los que son legales, porque nosotros vamos a ver a sus licencias, lo que tienen, qué servicios, las plataformas y todo para que no se meta usted en problemitas de estafa ni cosas raras que puede encontrar en Internet, no? Y también le vamos a enseñar a usarlo, no esas plataformas, obviamente. Por último, también estamos ofreciendo clases personalizadas, cuyo propósito es o cuyo objetivo es resolver el problema. Si usted, viendo todo esto, no hay manera de que usted lo entienda, algún tema de cualquiera que usted tenga y nosotros no le podemos resolver la duda por correo o por el chat. Entonces usted se queda con una clase personalizada conmigo y yo me voy a sentar así con usted a explicarle de una forma muy sencilla y personal, interactiva, porque usted me va a tener ahí enfrente y yo voy a poder responderle como una conversación normal y de esa manera hasta que hasta que me entienda. Y todo eso es nuestra fórmula mágica, si lo quiere llamar mágica, de cómo usted puede tener un negocio en bolsa, esa ruptura, esta forma de estudio que en general nuestros clientes tardan de cuatro a seis meses en estudiar y que por eso nosotros pues tenemos tenemos esta forma de de vender, de ofrecer esta esta plataforma de estudio, este plan de estudio y el plan VIP. Nosotros lo estamos ofreciendo a un cincuenta por ciento de descuento en un plan que consiste en dos pagos de ciento noventa y nueve, un pago hoy y un pago de dentro de treinta días. Y de esa manera usted ha pagado la mitad de lo que debería de pagar, porque normalmente esto valdría setecientos noventa y siete dólares. Pero nosotros solamente en vez de cobrarle estos setecientos noventa y siete, le estamos cobrando dos pagos. En total pagaría la mitad que sobrían como cuatrocientos. Sin embargo, no lo va a pagar de una vez, sino que lo va a pagar en dos pagos. Entonces no solo le estamos haciendo un plan de financiamiento que no tiene ningún tipo de interés adicional, sino que también y que lo puede pagar en dos pagos mensuales, sino que también estamos descontando la mitad de lo que realmente vale para tener todo lo que nosotros le estamos prometiendo. Esto consiste en uno cero nueve de dólar por día de estudio que usted va a tener durante todo ese año y en la cual la promesa es que solamente va a gastar ese dólar por día para no tener que gastar ni un céntimo más para poder crear esta estructura, porque todos los dos cursos nosotros lo seguimos actualizando. Usted va a tener clases también con nosotros y aparte el apoyo vía correo, vía chat y por si fuera poco, todas las plataformas, todos los soportes que usted necesita para que no pague absolutamente nada más ni tenga costos mensuales. Así que la decisión es suya. Suscríbase en el enlace que va a encontrar abajo de este video. Puede llamar usted a un banco y decirles todo esto que yo le estoy diciendo y decirle, mire, yo tengo una lista de empresas de inteligencia artificial en las que yo quiero invertir y que ellos hagan el trabajo por usted. No, 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 no lo vamos a juzgar. Estas conferencias están hechas y de hecho le hemos recomendado una lista de empresas de inteligencia artificial para que usted vaya y las analice y o que diga a su banco que se las analice por usted. Si ellos pueden hacerlo y si ellos ellos le cobran, pues es su problema también, pero que lo puede hacer por su cuenta o puede también abrir una cuenta gratis y invertir sin depender de nadie, de ese banco, ni de nosotros, ni de nadie y aprender a su propio ritmo. Obviamente, pues hay que dejar que nosotros le ayudemos y de hecho, si quiere abrir esa cuenta gratis, pues vaya aquí a esta página que se llama submarino bolsas del punto com barra brokers y ahí le vamos a recomendar uno que sea legal totalmente gratis. De hecho, nosotros le estamos ofreciendo que se suscriba a nuestro plan VIP, pero eso no significa de que vamos a ser egoístas y que si usted no se puede suscribir, nosotros no lo vamos a ayudar. Por supuesto que sí lo vamos a ayudar y por supuesto que nosotros pues estamos acá siempre disponibles, tanto se suscriba como no se suscriba, no? Así que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas por todo su atención, de verdad, de corazón. Gracias por seguirnos, gracias por vernos y esperamos que esta conferencia le haya sido de la utilidad que nosotros queremos que les sea, no? Así que muchísimas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima clase.